Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Borderlands 3 ya está disponible en Steam y estará en rebajas hasta el 20 de marzo al 50%. Si te gusta mi contenido y quieres apoyar el canal, puedes comprar Borderlands 3 para Steam usando el enlace que dejaré en la descripción. Así podré seguir haciendo más vídeos y guías para este juego. Están al 50% las 3 ediciones, la edición normal que solamente trae el juego, la edición deluxe que trae algunas skins y armas al iniciar la partida y la super deluxe que trae todo lo anterior, algunas armas y skins adicionales y el Season Pass que incluye los 4 DLCs de historia principales. Si queréis comprar los 4 DLCs tarde o temprano, recomiendo la super deluxe porque acaba saliendo bastante rentable. Además, si habéis jugado Borderlands 2, sabéis que los DLCs de Gearbox tienen bastante contenido. De momento tenemos el DLC de Jackie Moxie y este 26 de marzo tendremos uno nuevo que será el DLC de la boda de Hammerlock. Los siguientes DLCs de historia ya irán saliendo con el tiempo y también tenemos algunos gratuitos que están por venir, como por ejemplo este mayo, que tenemos el nuevo asalto, o los nuevos niveles que irán saliendo gradualmente. Según ha dicho Gearbox, todos los niveles que salgan van a ser gratuitos, así que de momento estamos bastante bien. Y de momento ya está, esto ha sido todo. Te espero a las tierras fronterizas en Steam y nos vemos en la próxima. ¡Hasta otra!